¿Qué es el poder de la agenda? La interacción y el tipo de relación que los públicos establecen con los medios de comunicación es bien distinta porque se trata de públicos heterogéneos a que las personas, los públicos, se acercan a la información a partir de un mecanismo llamado disonancia cognitiva, según el cual lo que se tiende es a acercarse a aquellos mensajes, a aquellos discursos que confirman las creencias previas. Gracias.